Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Te doy las gracias por haber llegado hasta este video. Portal 9 del 9 Hola, hoy hablaremos de la energía del Portal 9 del 9, que será este 9 de septiembre. Una conexión mágica con el universo. Se abrirán diferentes planos dimensionales, invitándote a cerrar ciclos y comenzar nuevos retos y un proceso que te guiará a seguir evolucionando, creciendo, aumentando tu intuición. El número 9, en numerología, significa la culminación y el cierre de ciclos. Una energía que te impulsa a soltar y avanzar. Es momento de aprovechar todas las oportunidades que se te van a presentar. El 9 es un número humanitario que te ayuda a abrir tu corazón para dar siempre todo lo mejor a través del amor. Cuando ves el número 9 en tu día a día, significa la finalización de una etapa de tu vida. Debes dejar atrás aspectos del pasado y así poder afrontar un nuevo inicio, lleno de alegría y de paz interior, siendo capaz siempre de celebrar todos tus logros. Un número espiritual lleno de transformación, compasión y servicio. Si tienes un número 9 personal, tienes el don de ser un líder lleno de amor, que encamina a muchos a seguir su camino de vida, siendo incondicional y ayudando desinteresadamente, con generosidad, bondad y empatía. Sigues con amor tu misión de vida. El amor verdadero significa ser capaz de aceptar a los demás, sin importar quiénes son o qué hacen. El número 9 representa la bondad, la fe, el perdón, la esperanza, la empatía, creciendo espiritualmente, elevando tu conciencia en unidad, siendo uno con el todo. El número 9 es sabiduría. Representando el comienzo de un nuevo ciclo, la renovación y una mayor conciencia espiritual. Energía del portal 9 del 9 Si sumamos el día, el mes y el año, tenemos como resultado un número 25. Ahora, vamos a sumar 2 más 5, es igual a 7. En este portal tendremos una energía 7, y ten en cuenta que esta vibración se va a amplificar, siempre trayendo mejores cosas para tu vida, ya que estamos en un año 7, E igualmente, la energía del mes de septiembre, está acompañada por un número 7. Asimismo, se potencializa la fuerza de este portal, siendo el número 7 un puente entre el cielo y la tierra. Toda esta energía atraerá buenas cosas a tu vida, manifestando y atrayendo lo mejor. Esta frecuencia en particular tiene la capacidad de despertar tu intuición, conectar más con tu interior. Uno de los regalos más importantes de este portal es que te ayudará a quitar los miedos para que puedas dejar atrás ese pasado, empezando siempre cosas mejores para tu vida. El número 7 es un número mágico y muy misterioso. Pitágoras consideró el 7 como un número perfecto, un número lleno de virtudes. El número 7 representa los 7 días de la semana, los 7 océanos del mundo, los 7 colores del arco iris, los 7 pecados capitales, 7 notas musicales, 7 chakras principales del cuerpo humano, y podríamos seguir así numerando. El número 7 es un número privilegiado. A lo largo de la historia, entre todos los números, el 7 es en el que se han depositado más simbolismos, culturales, místicos y religiosos. El 7 es un signo de sabiduría, de poder, espiritualidad y conciencia. Muchos pensadores manifestaron que este es el número del pensamiento, el idealismo y el intelecto. Un número que se asocia a la seguridad y a la protección. En el fascinante mundo de los ángeles, un número que te abre a la sabiduría interior, ayudándote a explorar tu intuición. El ver el número 7 es una señal de que vas por el camino correcto. Tus ángeles te apoyan abriendo las puertas de nuevas oportunidades que se te presentan. Estás haciendo un buen trabajo, teniendo la oportunidad de cumplir con tus metas. Este portal se abrirá un día sábado, que es regido por el planeta Saturno. Se asocia con la responsabilidad, la constancia, la madurez. Saturno representa todo lo viejo y lo antiguo. Será tiempo de soltar todo, los obstáculos y eliminar las restricciones de tu vida, dejando atrás todas las ideas antiguas, creencias limitantes. Tú tienes el potencial para poder lograr todos tus objetivos. Que nadie te detenga. En tus manos está tu destino. Aprovecha la energía de Saturno. Traspasando el tiempo, sabes que todas las experiencias que has tenido en tu vida te han ayudado a evolucionar. Evita el caos y mejor, ayúdate de toda la fuerza interior que hay dentro de ti. Sabes que todos esos esfuerzos serán recompensados. Aprende de la disciplina de este planeta, la responsabilidad, la constancia. Atrévete siempre a desafiarte a ti mismo. Sin limitaciones, sin reglas, tú eres tu propio maestro. Permítete conectar con tu interior. Es una buena oportunidad para seguir evolucionando, aprendiendo de todos los acontecimientos de tu pasado. Sabiamente, tienes que tomar conciencia y dar vuelta a la hoja de tu vida, dejando todas las viejas ideas, creencias limitantes atrás. Permítete conectar con tu interior. Seguir evolucionando, aprendiendo de todos los acontecimientos del pasado. Pero con sabiduría, tienes que tomar conciencia y dar vuelta a la hoja de tu vida, dejando atrás todas las viejas ideas y creencias limitantes. Para empezar, un nuevo ciclo. El 9 representa la culminación de un ciclo y el comienzo de algo nuevo. Nuevos aprendizajes, nuevas enseñanzas, elevando tu conciencia. Con la energía del número 7, se expandirá tu sabiduría y se abrirán muchas posibilidades. Un portal que te permite ser consciente de tomar nuevas decisiones. Un nuevo camino que se abre en tu vida, atrayendo mejores cosas para seguir creciendo, para ser un mejor ser humano cada día. Para recibir toda la energía y los beneficios de este portal, debes de estar conectado con tu ser, vibrar en positivo y estar decidido a dar ese salto evolutivo. Si te encuentras vibrando bajo, no podrás alcanzar la expansión de tu conciencia individual y cada uno puede ayudar a la humanidad colectivamente, creando un mejor destino, reactivando nuestro proceso evolutivo, siendo mejores seres humanos. Consejos para el portal 9 del 9 Consejo número 1. Afronta nuevos retos. Todos tenemos desafíos que enfrentar. Tal vez terminar la universidad, comenzar un negocio, superar una pérdida, hablar en público. Y cada día está lleno de pequeños desafíos, más o menos difíciles que enfrentar. Para algunos, un desafío puede ser pedir un aumento de sueldo, para otros cambiar de profesión, prepararte para un examen o prepararte para una competencia de natación. Afrontar tus retos es salir de tu zona de confort, romper con la rutina y asumir el riesgo, tomando esa fuerza interior y poniendo acción a tu vida. Tienes que tener un plan de acción para mejorar. Toma el control y empieza a buscar soluciones. Lo más importante para superar lo que se te ponga enfrente es confiar en ti. Esto producirá que crees mejores habilidades para solucionar cualquier situación o conflicto que se te presente. E igualmente, a la hora de afrontar un reto, aprenda a escuchar también. Dejarte guiar o simplemente observa y pon atención a quien tiene experiencia en la cuestión que te ocupe. Esto puede ayudar a potenciar mejor tus capacidades y siempre escoge las mejores estrategias para superar retos y obstáculos. Consejo número 2 Para aprovechar toda la energía de este portal, agradece a tu pasado, a todo lo viejo que estás dejando atrás. Ya que cuando agradeces, te abres a recibir algo mejor, recibiendo lo nuevo que está llegando a tu vida. La gratitud y el amor te ayudarán a tener más energía, aumentando tu autoestima y creando un buen equilibrio físico y mental. Consejo número 3 Escribe en una hoja de papel nueve cosas que te gustaría dejar atrás. Situaciones, recuerdos del pasado, luego debes de dar las gracias, soltar y liberarte. Para esto lo vas a realizar de esta manera. Realiza esto en un lugar seguro donde no vaya a haber accidentes. Primero, prendes tu vela blanca con cerillos de madera. El blanco nos ayuda a purificar y a limpiar. Ya has escrito ahí tus nueve cosas que quieres dejar atrás. Acercas el papel a la vela. Posteriormente lo vas a colocar en una cazuelita de barro o de metal. En este caso yo lo haré con esta de barro. Abajo puedes poner un platito porque este se va a calentar. Se estará quemando el papel y lo vas a mover con un palito de madera. Así, de esta manera. Se tiene que quemar tu hoja por completo. Para esto te vas a ayudar con los sellos de madera. Prendiéndolos con tu vela blanca. Y llevándolos al papel para que se queme por completo. Hasta que esté completamente en cenizas tu papel. Y te recuerdo que siempre debes de hacer esto en un lugar seguro. Y posteriormente, ya que tu papel quedó completamente en cenizas. Estas las vas a esparcir en la tierra. Agradeciendo. Dando gracias que todo lo que quemaste quedó atrás. Lo liberas. Toma una inhalación profunda y exhala. Liberando y deshaciéndote de todo lo que ya no necesitas. Así es. Hecho está. Gracias. Consejo número 4 Ya no pensar en el pasado. En lo que ya escribiste y dejaste atrás. Será una tarea muy importante. Dejar de pensar. Dejar de ir al pasado. Así evitarás estar viviendo en un pasado que ya quedó atrás. Y no puedes cambiar. Sabiendo que puedes dar las gracias por todos los aprendizajes y las experiencias. Entonces, cuando estás pensando en el pasado, traes esos recuerdos al presente. Y vives el pasado en tu presente. Y vives el pasado en tu futuro. Y así. Por eso se hace un círculo vicioso. Por lo que no puedes avanzar en tu vida. Y empiezas a vivir una vida llena de angustia. Llena de remordimientos. Debes de cambiar tu vida. Traer pensamientos positivos. Cambiar tus hábitos. Cambiar esas actitudes ante la vida. Sonríe. Diviértete. Y dile al universo. ¿Qué me tienes preparado este día? Para mi vida. Para crecer. Siendo feliz y mejorando en cada momento. Gracias. Y verás qué cosas lindas te sucederán. Atraerás mejores eventos. Mejores cosas. Teniendo pensamientos positivos. Cambiarás tus emociones. Tu forma de ver. De sentir. Y de actuar. Es momento de dejar atrás todo lo que ya no necesitas. Libérate. Y liberarás a tu alma. Eso te ayudará a progresar. A avanzar. A seguir ese camino que siempre has anhelado. Deseado. Esa vida que siempre has tu querido. Y sabes que todo lo puedes hacer poniendo acción y amor a todo lo que realizas. Consejo número 5. Medita. Como siempre te estaré brindando una meditación. Canalizada con toda la energía de este portal. Trabajando siempre para mejorar tu vida. Activa las notificaciones y no te la puedes perder. Activaremos todos los códigos de luz. Que te ayudarán a dejar atrás todo lo que ya no necesitas. Para avanzar. Para progresar. Para seguir ese camino. Disfrutando y viviendo. Cada día una vida más plena. Llena de felicidad. Armonía. Paz y tranquilidad interior. Consejo número 6. Te recuerdo vibrar en positivo. Sonreír. Agradecer. Y ser feliz. Son los mejores ingredientes para disfrutar la vida. Come sanamente. Frutas, verduras, cereales. Evita lo menos que puedas comer carne, embutidos y productos enlatados. Toma la suficiente cantidad de agua. Sal a caminar. Ten contacto con la naturaleza. Siente la tranquilidad de tu alma. Conecta con tu corazón. Y disfruta cada momento. Abraza un árbol y siente su amor. Te recuerdo que todos los códigos de luz entrarán por tu chacra corona conectando con tu chacra corazón. Desde ahí son distribuidos a todo tu cuerpo a través de tus arterias. Siempre recibe la luz en tu corazón. Transforma tu vida a través del amor. Te recomiendo activar los códigos por 21 días. Con toda esta iluminación del portal, te invito a transformar tu vida. Siempre conectando con el amor divino de la creación. Abre tu corazón. Todo llega a ti en el momento perfecto. Llénate de armonía, de paz, de gozo. La divinidad reina dentro de tu interior. Yo te agradezco infinitamente por haberme acompañado. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y compartir. Para que no te pierdas ningún video, activa las notificaciones. Te mando un gran abrazo, lleno de luz, lleno de amor. Te amo. Gracias. 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 Gracias.